Bueno, estoy acá en la asunción de las nuevas autoridades de Aten. La verdad que con una gran alegría y emoción de ver las nuevas autoridades, de ver cómo se impuso la lista TEPA en las elecciones de Aten. Venir a saludar a compañeros, amigos de militancia, a compañeras. La verdad que ha sido un año difícil, un año de muchísima lucha en todo el país y en Neuquén particularmente. Y creo que esto refuerza la democracia sindical en nuestros sindicatos. Los sindicatos docentes son sindicatos donde se practica la democracia sindical, donde cada voto y cada compañero participa activamente, donde hay pluralidad, donde hay debate de ideas. Así que muy, pero muy contenta y planteando la necesidad de la unidad para construir un 2019 de lucha, un 2019 que pueda vernos en la calle a los trabajadores de los distintos sectores marchando contra el ajuste, contra el intento de reforma previsional y reforma laboral y contra el ajuste en el presupuesto educativo. Este año el presupuesto que se votó con nosotros en la calle marchando en contra de ese presupuesto del ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional es un presupuesto que realmente va a generar una situación muy grave en la educación de la Argentina. Así que en defensa de los institutos superiores, del salario docente, de nuestra jubilación y de nuestros derechos laborales, vamos a estar peleando. Mira, es muy doloroso porque en realidad la desidia del Estado de María Eugenia Vidal y del gobierno de Vidal y de Macri generó una situación de que hubo en un momento muchas escuelas cerradas por cuestiones de infraestructura, déficit gravísimo de infraestructura, que es lo que provocó la muerte de estos compañeros, dos compañeros, dos compañeros que además eran militantes del sindicato, en un momento donde estaban dándole la copa de leche a los chicos, a las 7 de la mañana antes de ingresar, y la verdad que preparando la copa de leche antes de ingresar, y esa lucha continúa, es una lucha en Moreno, hubo prácticamente una pueblada porque en todo el conurbano, en situaciones de infraestructura muy precaria, está habiendo empuebladas, no solo de los maestros, sino de toda la comunidad. Nosotros estuvimos varias veces en Moreno, ahí están las organizaciones sociales, los padres, la comunidad, los otros sindicatos y los docentes, peleando por infraestructura escolar, pero también en muchísimas escuelas, también una situación similar se vive en Corrientes, con una situación muy grave de edificios escolares, muchas de las cuestiones que nosotros llevamos adelante tienen que ver con eso, con exigir condiciones edilicias dignas para nuestros pibes, es una pelea que va a continuar porque en el presupuesto educativo hay un 67% de recorte a las partidas que iban para infraestructura escolar a las provincias, esto es gravísimo porque quiere decir que se va a profundizar. Hoy en Moreno todavía los maestros y el sindicato, nuestro sindicato de base ahí, que es el SUTEBA, está peleando por condiciones dignas para enseñar y aprender, está habiendo marchas, a partir de la semana que viene comienzan en todas las rotondas del Conurbano acciones y marchas con toda la comunidad, multisectoriales, que no solo reclaman por salud y educación, sino también contra los despidos, contra los tarifazos, así que está habiendo un fin de año con mucha movilización, yo vengo de un plenario en Zárate de trabajadores industriales, desde la CTA, de la CGT, de los movimientos sociales y también uno muy grande en el cordón industrial del Gran Rosario, creo que vamos a generar unidad en la lucha para vencer el ajuste.